¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿O más o menos? ¿No? ¿Bien? Quiero que me escriban hoy cómo se sienten el día de hoy. ¿Bien? ¿O más o menos? ¿No? ¿Bien? ¿Ok? Then, you are going to sing the song that you already know. Van a cantar la canción, la de Good Morning, la canción de inicio que se llevaron el día de ayer. Solamente la van a cantar una vez, es para que la vayan aprendiendo poquito a poquito. Paso de tortuga, vamos lento, ¿va? Y después, hoy quiero que platiquemos sobre cuáles son nuestras caricaturas favoritas. So, the question is, what is your favorite cartoon? ¿Cuál es tu caricatura favorita? Quiero que pienses, ¿cuál es la caricatura que más te gusta? Mmm, could be the Avengers, could be, mmm, I don't know, SpongeBob, Bob Esponja, mmm, well, in my case, en mi caso, my favorite cartoon is Pusheen. Pusheen is my favorite cartoon, ¿ok? Para mí, Pusheen es mi caricatura favorita. Quiero que ustedes graben un pequeño video donde su mamita o su papito les pregunte. Por ejemplo, Teacher Brizia, what is your favorite cartoon? My favorite cartoon is Pusheen. ¿Ok? You are going to send me the video. Me van a enviar el video. And we are going to check the numbers. Vamos a revisar los números que ustedes ya conocen, ¿ok? Estos números los vamos a repasar dos veces y los van a repasar conmigo, ¿ok? Entonces, quiero que pongan mucha atención, les voy a poner estos videos. Bueno, les voy a poner un video y vamos a ir repasándolo juntos. Ok, we are going to start with the numbers. Vamos a empezar con el repaso de los números. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. You are going to check the numbers one to ten, two times. Van a revisar el video que acabamos de ver de los números del uno al diez dos veces, ¿ok? En esas dos veces, quiero que repitan después de mí. For example, I said one and you are going to repeat one, ¿ok? Van a repetir después de mí cada que escuchen el número y van a hacerlo dos veces, ¿ok? So, that's the work for today. Have a nice day and see you tomorrow. I will wait your evidences, ¿ok? Goodbye. Bye. 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 Bye.